En este video vamos a resolver el segundo problema de la serie de problemas propuestos sobre operaciones combinadas de suma y resta de polinomios y monomios que se encuentran en tareasplus.com Recordemos entonces que tanto la suma como la resta de expresiones algebraicas es simplemente un asunto de combinar términos semejantes teniendo en cuenta que en la resta al destruir cualquier signo de agrupación antecedido por un signo menos nos cambia todos los signos de los términos que se encuentren dentro de él por tal motivo es de suma importancia tener muy presente la ley de los signos Si tenemos entonces la siguiente expresión algebraicas A, B y C vamos a realizar la siguiente operación A menos B más C pues tenemos que A es igual a X a la 2 menos 5XY más 3Y2 menos abrimos paréntesis B sería 9XY menos Y2 más C que en este caso es 25X a la 2 menos 9XY más 7Y a la 2 ahora vamos a destruir este signo de agrupación entonces tenemos que X2 menos 5XY más 3Y2 menos recordemos que este signo menos antecediendo este signo de agrupación nos cambia los signos de todos los términos entonces nos quedaría menos 9XY más Y a la 2 menos 25X a la 2 más 9XY menos 7Y a la 2 ahora vamos a buscar términos semejantes entonces tenemos que X a la 2 en este ejercicio tendría como término semejante menos 25X a la 2 si efectuamos la operación nos daría X a la 2 menos 25X a la 2 menos 24X a la 2 ahora observemos el menos 5XY el menos 5XY tendría como término semejante menos 9XY y más 9XY si hacemos la operación nos daría menos 5XY menos 9XY nos daría menos 14XY más 9XY nos quedaría menos 5XY ahora observemos el 3Y a la 2 el 3Y a la 2 tendría como término semejante más Y a la 2 y menos 7Y a la 2 si efectuamos la operación nos daría más 3 más 1 daría 4Y a la 2 menos 7Y a la 2 nos daría menos 3Y a la 2 los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos de operaciones combinadas de suma y resta con polinomios y monomios y esta vez pide mucho más